Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor diputado Sebastián Cal. Muchas gracias, señor presidente. El tema que me mueve hoy a realizar esta intervención es posiblemente otro coletazo de esta pandemia que ha removido cosas que estaban olvidadas y que de repente ahora, con este tiempo extra que han tenido muchos padres con sus hijos, ha surgido una especie de estado de indefensión en la que padres han comprobado que textos que se entregan de primero a sexto de escuela violan principios tan básicos como la autoridad de los padres y la laicidad. Principios que están garantizados en el ordenamiento legal y constitucional. Es muy alarmante, señor presidente, leer un libro de cuarto año de escuela en el cual un niño en una imagen le dice a su madre y voy a citar textualmente las palabras, estoy harto de que seas sobreprotectora y prejuiciosa, mamá. Yo soy perfectamente capaz de decidir si mis amigos me convienen o no. Estoy harto de que seas sobreprotectora y prejuiciosa, mamá. Yo soy perfectamente capaz de decidir si mis amigos me convienen o no. Repito que esto es entregado a un niño de 9, 10 años, en cuarto año de escuela, en un texto. Obviamente, niños de esa edad dependen de la orientación de sus padres para tener amistades.